El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Una, porque Dios lo ha elegido para saber y le ha revelado su identidad Y la otra, porque Dios lo ha constituido el representante de esa enseñanza, el Papa Porque al final del día el sumo pontífice, el principal hacedor de puentes tiene ese trabajo Al celebrar hoy la fiesta de la cátedra de San Pedro, celebramos esa sentencia de Jesús en la última cena El diablo ha solicitado cribarte, pero yo pediré por ti y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos Esta sentencia nos dice muchísimo de la misión del sucesor de Pedro Porque si hay alguien que tiene una gravísima responsabilidad de permanecer en la claridad de la verdad Y confirmar a sus hermanos sin sombras ni ambigüedades, es el Papa Porque es la verdad la que nos une, es la verdad la que alcanza a todos Y es la verdad la que tira el puente entre Dios y nosotros Sin la verdad será muy difícil alcanzar la otra orilla La orilla que nos comunica con Dios Que nos comunica con nuestra propia verdad Precisamente por esta razón es el Papa a quien principalmente el demonio le hiciese la guerra Porque él, siendo la cabeza, es la base que sostiene todo el edificio Caído el Papa, el edificio se desmorona a pedazos Por eso hoy, más que nunca, nosotros debemos pedir por el Papa Por su inmensa tarea y por su grave responsabilidad Para que el demonio no lo tiente Porque una de las tentaciones que son constantes en el Papa Es unir dos puntos en constante conflicto La verdad y las personas que son verdad pero que están equivocadas Alcanzarlas hasta sus guaridas y traerlas a la luz Es una labor titánica Pero no debe olvidarse que el llegar a los corazones Y manifestarles cariño sin ayudarles a llegar a la luz Sería falsificar ambas cosas La amabilidad y la verdad Es necesario confirmar a los hermanos en la verdad Inclusive cuando esa confirmación tenga que ser dura y desagradable Inclusive poco amable Hay momentos en que esto es necesario Pero también hay momentos en que esto provoca lo contrario Es todo un dilema Porque ser amable sin cambios es traicionar la amabilidad Pero al mismo tiempo Dejar de tender puentes por fidelidad a la verdad Es traicionar esa verdad que se intenta proclamar Oremos por el Papa No la tiene nada fácil ¡Gracias!